¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Más Músculo, espero que os haya gustado los anteriores y este no os guste lo mismo sino un poquito más. Bueno, recordad que me tenéis en Instagram, aquí abajo tenéis el nombre del Instagram, por si queréis seguirme y ahí pues os haré pequeños consejos también por si os pueden servir. Bueno, de nuevo contamos hoy con nuestra modelo Teresa, que nos va a servir para explicar un poco los ejercicios un poquito más detalladamente y que visualmente los veáis, que eso es muy importante, ¿no? Bueno, hoy vamos a explicar sobre todo varios ejercicios de femoral que quizá, quizá, quizá no los veáis siempre en todos los gimnasios, pero que os sirvan como una nueva ventana para vuestras rutinas, por un nuevo abanico de ejercicios a los que podéis incluir también. Venga, vamos a ello. Para trabajar los músculos de los femorales, bueno, mal llamados femorales, realmente son isquiotibiales, que comprenden un bílceps femoral y luego dos semisembranos y semitendinosos, son cuatro músculos, acordaros de ellos, ¿vale? Entonces, involucramos dos articulaciones, la articulación de la rodilla y la articulación de la cadera. La articulación de la rodilla, pues lo trabajamos principalmente con cualquier tipo de curl que conozcáis, ¿no? Curl femoral tumbado, sentado, de pie y alguno más que os explicaré ahora después. Pero vamos a la articulación de la cadera, ¿con qué ejercicio lo trabajamos sobre todo? Con los pesos muertos, ¿no? Bueno, Tere nos va a hacer una demostración ahora de cómo se hace un peso muerto para femoral, para involucrar más la articulación del femoral. Entonces, intentar que las rodillas estén rectas, un pelín dobladas, mínimamente dobladas, y a partir de ahí, con la espalda recta, bajaríamos hasta aquí, más o menos. Si ella bajara más, si os fijáis ya, la cadera es la que está haciendo el esfuerzo, cosa que debemos de evitar. Por lo tanto, desde la espalda paralela al suelo, o si queréis, un tercio de la tibia, más o menos sería esa la referencia, desde ahí vamos a ir subiendo poco a poco, trabajando con los femorales, ¿vale? ¿Por qué os digo que no dobléis más la rodilla? Si ella doblara más la rodilla, lo que vamos a meter es la articulación de la cadera, cosa, el femoral, como veis, ya no crea esa tensión. Por lo tanto, para trabajar los isquiotibiales, vamos a intentar que la rodilla quede un poco más estirada, no totalmente, sino un pelín más estirada, para que sufra menos la articulación, y desde ahí hagamos el ejercicio. Referencia, más o menos hasta esta altura, y bajamos hasta que la espalda esté paralela al suelo, o la mano a un tercio de la tibia, desde ahí hacia arriba, ¿de acuerdo? Intentar hacer este movimiento lento, no meter mucho peso, porque si no lo que vais a hacer es trabajar, pero sin sentir realmente el músculo que queréis, ¿no? Que es lo isquiotibial, los femorales. Pues nada, vamos a explicar ahora un ejercicio realmente que es predominante de rodilla y como variación al curso de moral tumbado, ¿vale? Que va a ser curso de moral tumbado, pero con mancuerna. Oye, muchos gimnasios a lo mejor, o está la máquina ocupada, o simplemente estáis en un local donde no hay curso de moral, ¿qué hacemos? Vale, pues vamos a hacer este movimiento que nos va a ayudar mucho, ¿vale? Entonces, Tere se va a tumbar. Imaginaros que estamos en una máquina de femoral tumbado. ¿Qué hacemos? La rodilla la mantenemos fuera del banco. Échate un poquito más para adelante, ahí, manteniéndola fuera del banco, o sea, como en un femoral en máquina, intentando pegar la cadera, no levantarla, vamos a colocar los pies, vamos a colocar la mancuerna en los pies y desde ahí subimos arriba. Ella lo va a hacer, perfecto, sube ahí y volvemos a bajar. Baja despacio, muy bien, si quieres un poco más fluida, Tere, arriba, sube, 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 sube y baja. Vale, si os fijáis, el rango de movimiento para trabajar los isquiotibiales es desde abajo del todo, cosa que nos recomiendo un poquitín antes, hasta subir hasta aquí. ¿Qué pasa si ella sigue subiendo? Lógicamente el peso se le va a caer, por lo tanto no nos interesa. Por eso, si os fijáis, hemos puesto en el banco esa elevación para que la inclinación sea un poco mayor y el ángulo que ella pueda trabajar sea también un poco más amplio. Bueno, entonces partimos desde abajo del todo y subimos hasta arriba, ¿vale? Entonces, recordar eso, ese banco está un poquito elevado con la intención de que ella pueda subir un poco más y estos 90 grados se formen un poquito más arriba. ¡Suscríbete al canal! Como alternativa a este cul que hemos hecho con Mancuerna lo tenemos también en polea baja, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, engancháis unas tobilleras a lo que es el mosquetón de la polea baja y desde ahí vamos a poder realizar el movimiento, ¿de acuerdo? ¿Quieres realizar un par de repeticiones, Tere? Vamos allá. Una, vale. Vamos a por otra, si quieres un poco más fluida. Arriba. Abajo. Vale, perfecto. Vale. ¿Qué diferencias veis entre este y hacerlo con Mancuerna? Si os fijáis, el rango de movimiento es mayor, ya no hace falta que se quede aquí, sino que tiene una tensión en la que está aplicando los isquiotibiales aquí arriba también, por lo tanto, el rango de movimiento que ella está trabajando es más amplio, no sé si lo veis. Y luego también hay una pequeña, bueno, dos diferencias más. La segunda es que es mucho más cómodo. No es lo mismo mantener la Mancuerna aquí, que hay que guardar el equilibrio, que se te cae, que tal, que no hay ningún problema. Y una tercera razón también, o una tercera diferencia, es que la tensión es más constante. Todo lo que son poleas, la tensión en todo el recorrido, no hay un momento que te cueste mucho y en otro sea muy fácil, como pasa con los pesos libres. Aquí el rango de movimiento es más completo, la tensión es más constante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no es que sea ni mejor ni peor, simplemente es diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!